ok amigos y amigas un placer enorme de saludarlos pues mire que aquí estoy en lo que es un monumento mudo del tiempo y que verdaderamente tiene una historia muy importante me refiero a el famoso filtro que no fue terminado aquí donde vivían los ex refugiados de mesa grande en calidad pues pues que estaban acá salvadoreños pues mire que me encuentro con nuestro amigo y compañero oscarito como está un placer enorme de saludarlo o carito pues nos acompaña hoy en esta bonita mañana muy fresca por cierto y aquí hay una gran historia don oscar una historia que no se debe olvidar porque el que olvida su historia pierde su identidad buenas tardes buenas tardes compañero la un buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo que nos están escuchando nos sentimos muy gratos en primer lugar con dios porque dios es bueno para siempre su amor su misericordia y su bondad para todos aquellos que le buscamos y que le amamos miren el saludo es especial porque ya días no los veía y no me veían entonces me siento muy agradecido con dios y con ustedes porque me estén dedicando estos minutos si aquí pues parte de la historia de mesa grande como comunidad de perteneciente mesa grande san marcos ocotepec que el municipio que es de ocotepec que valga la redundancia palabra honduras centroamérica para los que ven por primera vez mochilero 1413 verdad entonces si el filtro es una de las pocas pocas historias que quedan de los compañeros hermanos salvadoreños que huyendo de las masacres que se miraban sometidos y de una guerra cruel civil que se suscitaba en el hermano país del salvador les tocó que emigrar a honduras cientos de miles de personas entre ellos niños tiernos menores de edad los cuales sufrían el ataque y misericordia de las tropas salvadoreñas despiadados en aquel entonces asesinando un pobre pueblo campesino que lo único problema de ellos es era ser pobres económicamente y cristianos en el amor de cristo así de que esa historia valga la redundancia vinieron a ubicarse a estos predios de mesa grande san marcos ocotepec honduras y de ello pues sólo queda el mudo elemento de este tanque que se hizo para agua potable un filtro que se estaba elaborando para que ellos tomaran agua purificada pero con el paso del tiempo no se terminó y quedó a medio andar este monumento ahora fundido en concreto y acero ese es uno de los recuerdos de toda esta población que existió en estos predios cabe destacar compañero de que aquí también hubo la solidaridad internacional especialmente de acnur naciones unidas proteger en el cual pues nuestros hermanos refugiados tenían ese apoyo pero no tenían libertad perfectamente ellos estaban acá con el apoyo entero desde acnur del alto comisionado naciones unidas de cdn de caritas internacional pero no podían salir de estos predios lo que dice el compañero en realidad se daba a que como en estos revueltas que hay de personas también aparecen gentes que no son muy gratos a la sociedad ellos son los que causaban algunos disturbios y por esta razón los controlaron en estos predios resguardados por militares hondureños el ejército nacional de honduras se dedicó pues a mantenerlos en un estado pues así como acorralados aquí para que ellos no pudieran salir con libertad verdad aunque como decimos la cárcel la la jaula puede ser de oro pero no deja de ser prisión verdad y eso es lo que se daba aquí en este lugar solamente han quedado vestigios con el paso del tiempo inclusive algunos hermanos salvadoreños ya se les ha olvidado su historia verdad porque aquí nacieron niños oiga bien murieron también pero esos niños que nacieron ya hoy son personas mayores y que sus mismos familiares le contaron la historia porque algunos se fueron chiquitos verdad que otros grandes pero lo interesante es que aquí se guarda una historia el historial es grande de estas de estos lugares y sobre todo ese montón de de jóvenes que ahora son personas ya adultas son padres de familia son esposos son madres esposas y toda la índole que se da en la sociedad en el ámbito familiar ellos pues en realidad tienen su historia y son honduro salvadoreños nacidos en honduras y crecidos terminantemente cuando regresaron a su patria para poder continuar lo que era la repatriación de los migrantes salvadoreños a honduras los cuales en su momento se les llamó refugiados verdad entonces esa parte de la historia que nosotros manejamos conocemos y no podemos darle mucha amplitud porque ustedes saben los vídeos son cortos y nosotros pues muy agradecidos con con yo y con ustedes no y queremos agradecer a todos nuestros amigos y amigas especialmente porque el compañero oscar es parte de nuestro proyecto y queremos decirle de que cualquier momento nos vemos ahí en cualquier lugar con nuestro amigo óscar allá en el salvador verdad muchas gracias compañeros aún nosotros estamos a la orden para servirle a dios a la patria ustedes y de un momento a otro podemos estar llegando a comunidades a saludarles a la puerta de su casa y a compartir con ustedes una tacita de café catracho saludamos ahí al amigo óscar alan verdad saludamos a concepción rodríguez a don manuel corea leyva y usted tiene bastante amigos allá en la actividad muchos amigos ahí como julio hermano julio saluditos para él ni a maría verdad hernández a imelda a francis chica a todos al compañero tilio al alberto alberto verdad compañeros que son muy reconocidos también en los diferentes a este óscar guardado verdad a tulio guardado a los demás amigos en otras comunidades por ejemplo saludamos ahí a nuestro amigo ventura pineda ya y wicicilapa se acuerda y wicicilapa verdad también saludamos allá a nuestro amigo manuel corea leyva también hay muchos hermanos y amigos que se nos olvida verdad y discúlpenos que se olvida el nombre verdad ni a martita compañero fidel allá en teosinte a toda esa gente linda de teosinte muchas felicidades a los amigos en san josé flores a compañeros carito a todos ellos a damaris estrada también les saludamos allá en en san josé flores a todos los amigos que recordamos y a los que no recordamos reciban nuestro más grande saludo a precios de mochileros 1413 y desde aquí de este lugar memorial que verdaderamente debe ser un monumento histórico nuestro agradecimiento a ustedes y bendiciones a la distancia y verdaderamente decirles que lo más bonito es poder siempre compartir lo que verdaderamente nos gusta hacer muchas gracias a cada uno de ustedes vaya caminando y Amén. Amén.